Y los pichiques de Asita Férez, Manuela, Antonio y la compadre María Andrea Tu corazoncito está ocupado yo lo sé, pero tú me gustas y nadita puedo hacer Te tengo una propuesta, la tomas o la dejas, yo solo espero y quiero Prontico una respuesta Seamos amantes, me llamas un ratico a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Seamos amantes, me sacas un ratico a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Ay déjame morderte esa boquita nada más, ay quiero mil quinientos besos tuyos nada más Ay llámame o te llamo, dile ahora y eso está Aprovecha que esta promoción no viene más Seamos amantes, me sacas un ratico a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Ay seamos amantes Pero no le digas a nadie, solo tú y yo José Nicolás Andrade, Guillito de Jesús Merlano y Dilandavid Tarza Los sobrinos de mi hermano Pei y Paternina Ay mi amor, y nos terminó gustando más de lo que pensábamos Y el corazón de Reocho, Jesús David, José Daniel, Juliana y María Celeste Ay déjame morderte esa boquita nada más, quiero mil quinientos besos tuyos nada más Llámano, te llamo, dile ahora y ahí está Aprovecha que esta promoción no viene más Seamos amantes, me sacas un ratico a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Ay seamos amantes, me sacas un ratico a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Ay seamos amantes, cortémonos mal, pasémosla bien y eliminemos evidencias Los niños, Luciana Núñez, Jerónimo Cotes y José David Tacón de Galoé Por sentidos